Corre Son amigos, son amigos Son amigos, son amigos Tú las traes, tú las traes, tú las traes niño Vamos agua, son amigos, son amigos Mídelo, mídelo, mídelo No le pegues a la niña, niño, no le pegues a la niña Échale el acento, güey Cinco puntos para niños Es que esos no valen, güey El de conejo, el de conejo Los cocos no, los cocos no No mames, el niño no lo alcanza Échale, échale, faltan 30 segundos, 30 segundos Todo, todo, todo o nada, niño, júgatela Por abajo, niño, dale por abajo No por arriba Ya, güey, tiene sangre